Antes de que vayas muy lejos en la travesía de tu startup, necesitarás trabajar en dos documentos importantes. Y este video le guiará paso a paso. El documento número uno es tu plan de negocio. Hablaremos sobre cómo hacer el tuyo, qué es lo que necesita incluir tu plan y cómo obtener ayuda si te quedas atorado. El segundo documento es el presupuesto de tu startup. Es igual de importante que tu plan de negocio. El presupuesto de tu startup establece la visión financiera para que puedas sobrevivir, sostenerte, crecer y últimamente crear un negocio exitoso. Entonces, hay que hablar de lo que debe incluir tu plan de negocios y cómo escribirlo. No hay necesidad de inventar tu propio formato. Con una simple búsqueda en la web, puedes encontrar bastantes formatos descargables muy útiles. Para que sea más fácil escribir tu plan, sigue sus instrucciones. También hay uno en este capítulo para guiarte. Solo te diré, sin importar cuál formato elijas seguir, todos los planes de negocio comparten elementos. Número uno, el resumen. En el mundo de los startups, los líderes expertos en negocios ponen énfasis en la importancia del discurso del ascensor. Tu discurso tiene que ser rápido y tiene que tener un buen resumen de tu negocio que puedas dar en el tiempo que te tomaría subir o bajar en el ascensor con alguien para que te entiendan lo que estás haciendo. Puedes describir tu negocio y sus ventajas únicas en una o dos oraciones o quizás en solo 30 segundos. Si todavía no puedes hacer eso, debería de ser tu meta para el resumen. Trabaja lo más que puedas para llegar ahí. ¿Tienes una explicación de dos minutos? ¡Eso es muy largo! Las puertas del ascensor ya se cerraron para ese entonces. Por ejemplo, regresemos a Erika. Ella está muy emocionada por empezar su heladería. Su discurso debería de ser bastante sencillo, ¿verdad? Su discurso sería algo como, mi nombre es Erika y yo soy la dueña de heladería tropical. Nosotros ofrecemos una variedad de helados en el centro de Birmingham. Número dos, tus clientes. Los negocios exitosos y como resultado, planes de negocios exitosos, tienen una idea muy clara de quiénes son sus clientes. ¿Quién exactamente va a comprar lo que estás vendiendo? ¿En dónde están? ¿Qué quieren y qué les gusta a tus clientes? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el problema que les estás resolviendo? Trata de escribir esto. ¿Cómo piensan tus clientes? O mejor aún, pregúntale a un grupo de gente qué piensan acerca de tu producto o servicio. Obtén retroalimentación honesta. Entre más conozcas verdaderamente a tus clientes, más probable que puedas servirles con tu negocio. Puedes tener un producto o servicio muy bueno, pero no estar muy seguro quién lo compraría en realidad. Lo sentimos, pero no puedes manejar un negocio así. Necesitas conocer a tus clientes. Antes de empezar, Erika se convirtió en una detective porque quería saber quiénes serían sus clientes. Ella se puso en búsqueda. Fue a la biblioteca y utilizó su base de datos de negocios pequeños para encontrar quiénes serían sus clientes usando información del Censo de los Estados Unidos y datos sobre los hogares. También envió una encuesta a un grupo de gente para preguntarles qué les gustaba en el helado y cuánto pagarían. Y finalmente hizo una variedad de helados y organizó una reunión para que probaran y también para obtener retroalimentación sobre su producto de los que asistieron. También hizo preguntas acerca de las horas en las que visitarían su heladería y cuánto pagarían y si ahorita ya iban a algún lugar para sus antojos. Número tres, mercadotecnia. Ya que entiendes a tu base de clientes, tienes que empezar a decirles acerca de tu negocio porque la cruda realidad es que nadie ha escuchado acerca de tu startup todavía. Y lograr que la gente conozca tu negocio toma mucho esfuerzo, tiempo y probablemente dinero. Pero, esto no es fácil. Pero una vez más, si no tienes un plan que indique cuánto tiempo y dinero puedes gastar en tu mercadotecnia, vas a seguir siendo el mejor secreto guardado en tu industria. Y desafortunadamente, los secretos mejores guardados no sobreviven mucho tiempo. Piensa en volverte un experto en tu industria, en las redes sociales, en tener el nivel más alto de servicio al cliente y de ser competitivo en el precio. Pero hagas lo que hagas, asegúrate de documentar cómo afecta tus ventas para que puedas hacer crecer tu negocio. Regresemos a Erika. Ella ha decidido seguir adelante y ahora necesita una estrategia de mercadotecnia. Ella va a una sesión acerca de mercadotecnia para negocios pequeños en Birmingham y aprende sobre cómo promover su heladería. Ella está emocionadísima, pero todavía tiene que definir su logo, su misión y su visión y su imagen pública y el estilo que llevará su negocio. Ella hace un plan de inicio, pero sabe que la mercadotecnia seguirá en curso. Número cuatro, la competencia. Podemos pensar que nuestro negocio es la mejor idea desde el pan en rebanadas, pero hay una fuerte posibilidad de que alguien ya está haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Sabes quiénes son esos otros? ¿Sabes qué tan fuertes son? ¿Sabes cómo cobran sus productos o servicios? ¿Sabes acerca de sus clientes y sus planes de mercadotecnia? ¿Son parecidos en algunas maneras? ¿De qué maneras eres diferente a ellos? Yo creo que sería sabio ponerte en tu rol de detective y empezar a buscar estas respuestas. Conviértete en un comprador secreto, en línea o en la tienda. Hasta le puedes llamar a gente para darte una idea de cómo le va a tu competencia. Mira, es un mundo muy grande y hay suficiente espacio para que tú seas exitoso. Aún cuando la competencia es más fuerte, puedes sobrevivir y sobresalir. Pero si no sabes todo acerca de tu competencia, pues entonces no tienes un buen plan para empezar tu negocio. Erika empezó con su idea porque fue a una heladería que le encantaba, pero nunca estaba abierta y se agotaba de los sabores. Pero esa solo era una heladería. Entonces, se puso a buscar otras heladerías e hizo un listado de las cosas que le gustaban y disgustaban de esas heladerías. También anotó sus horarios y precios. Ahora está equipada con más información sobre otros como ella y puede hacerse un poco más diferente.